A ti te encanta pescar igual que a mí. Y hoy, en este momento, está double trouble. Porque es marlene y marlene. Es decir, que esto va a ser hoy increíble. Una noche que se preparen. Pero vamos a hacer una cosa. Yo sé que todo tiene sus reglas y regulaciones y hay que seguirlas porque yo estoy muy de acuerdo con la conservación y todo. Pero en este momento, vamos a hacer algo. Cogemos todo lo que tenga menos de 16 pulgadas para el agua. Y así nos quedamos toda la noche. Ni ellos ni se van a enterar de todo esto. Y tú nomás enseñar a pava de agua, no se dan cuenta. Para poder pescar toda la noche sin que nadie sepa. Acuérdate una cosa, que si cogemos muy rápido todo, Diego se quiere ir temprano y a nosotros no nos conviene eso. Ah, paciencia. Con mucha paciencia vamos a hacer todo. Y no le vamos a decir nada. Marlene. Pescando en los callos. Eso es lo que quiero. Con el capitán que se llama Diego. Ay, yo no me quejo. Pescando en los callos. Pesco lo que quiero. Con el capitán que se llama Diego. Ay, yo no me quejo. Tú puedes pescar con él. Rubia, chena y colorado. Pescando en los callos. Pesco lo que quiero. Con el capitán que se llama Diego. Ay, yo no me quejo. Pescando lo que hayo traído ustedes por Ashley Light Baits, Florida Fish and Wildlife, Mercury Marine, Mako Boats, Florida Keys and Key West. Y su tienda completa para el pescador, el cazador y mucho más. Bass Pro Shots. Bueno Leo, yo no sé, pero tú me estás contando cosas que yo no sé si estoy de acuerdo o no sé cómo me voy a comprar para esta noche. Tú dices que nosotros esta noche no podemos volver a la casa. Ustedes más nunca pueden volver esta noche para la casa. Ustedes de esta noche se tienen que quedar adentro del maño. Ay, mi madre. Oye, yo soy uno que me gusta coger el límite. ¿Para qué trajeron a Maslen? Traer a Maslen es un problema aquí. ¿Sí? No. Y hay que ir a buscar más carnaval para poderla satisfacer. Si no, no se va. Bueno, vamos a coger balijú y vamos a pescar hasta que se acabe. Hasta que se seque el Marleco. ¿Eh? ¿Qué clase de lío más buscado tú? No. ¿Eh? ¿Por qué te fue la idea tuya de sacarla el Marleco? Bueno. ¿Eh? Bueno, esto lo tengo que pasar yo todos los días. Tú no. Leo, la cosa es coger el límite. Tú sabes que somos, bueno, el camarógrafo cuente porque él tiene su licencia de pescar. Somos 25 cuburetas, pero vamos a tratar de coger 25 rabirubias. Así cogemos 50 pescados. Marlen sabe limpiar pescados. Bueno, Marlen lo que sabe es comer pescados. ¿Cómo es pescados? Limpiar ella, hay veces que se pone brava o que las escamas le caen en el pelo, le molestan en el pelo. Sí, algo normal. Sí, algo normal. Pero ella, ella come pescados, sí come buen pescado. ¿Sí? Sí. La cosa que no sabe cuándo, cuándo, cuándo para. No, el problema es bajarla del barco. Es igual que una niña mal criada. No hay nadie que le quite la chambelona. Ay, mi madre. Bueno, amigo, esta es la razón que estamos firmando este programa. Para poder reconocer quiénes son los fiebrudos en la pesca, porque somos muchos. Dicen que todos los hombres son dichosos de tener una mujer pescadora. ¿Eh? ¿O no es verdad? Bueno, yo no sé, porque... Bueno, tener una mujer pescadora es una dicha. Amigos, no se los vayan, vamos a pescar la cubereta aquí con las marlenes y Leo. No se los vayan, erre esa mujer. Vamos a ver si encontramos la manguita. Vamos a ver, está en el paro ahora, así que se nos va a hacer mal. No pasa. Angustia de no tenerte a ti. Tormento de no tenerte a ti. Va a ser una tarde, una noche muy larga. Sólo que tienes que dar nada. Tú no tienes idea. ¿Verdad, Marlene? Sí. Prepara, prepárate. Son más grandes. Venga, Gartas, yo sé que trajeron bocaditos. Bocaditos. Empanaditas de bacalao. Bocaditos. Está una empanadita de bacalao me trajo. Hay que recogerla hasta la última. Pues vamos a echarlas todas aquí, porque nos vamos a quedar bien, pero bien tarde. Con paciencia, que no se me mueran. Bien, pero bien tarde. Va a ser una noche larga. Marlene, vamos a disfrutar hoy. Hoy vamos a disfrutar. ¡Qué belleza! Bueno, Leo, empezamos la noche. Bueno, la tarde. ¿Qué tú crees? Mientras más saldinas, cogemos peores. La tarde empezó buena para las dos marlenes y mala para nosotros. Angustia de no tenerte a ti. Tormento. Tormento. Bueno, amigos, aquí estamos preparando para la pesca cubareta, pero ya veo algo que me molesta. Y la vi en las dos marlenes. Mira, no está esa vara. Esa vara no está en el portavara. Y ella me dice que a ella le gusta la pesca. Y también Marlene es culpable. Yo me voy a caer callado y no voy a decir nada todavía. Le iba a cogerla también. Vara para el piso. ¿Qué cosa más grande? En vez de la vara, para el portavara. Pome la vara en el portavara. Si la pisa y resbala la pesca, se acaba. Marlene, mira, mete la vara aquí en el portavara. Tú verás qué fácil se estaba haciendo. Y a Leo le tiró los cañones. Yo no iba a decir nada. Mete la vara en el portavara. Estamos preparando la vara de la cubareta primero. Ya que es de día todavía. Es muy importante tener todo preparado antes que se oscurezca. Porque después no se ve mucho. En este MAKO 234 tenemos todas las luces. Que sí podemos ver, pero... Vamos a hacerlo ahora que es más fácil. Vamos a ponernos solitos. Vamos a preparar este con un plomito. Para la cubareta. Aquí tenemos una línea de 25 libras con un braid. Y un freaky, un carrete freaky de offshore angler. Vamos a prepararlo. Los plomitos. Especiales, los leadheads estos. Para la pesca y la cubareta. As far as you can. Es importante siempre quitarle el cabito. Lo más corto posible. Jigheads. Buenísimos los plomitos. Aquí empezamos. Oh, look. El primer sobaco de la noche. Un sobaco. Un sobaco. Un sobaco. Un sobaco. En la misma puntica. Pero la voy a soltar. Oye. Ey. Sobaquito. Hoy venimos a buscar cobreta, no sobacos. No. Así que vamos a darle la libertad a todos los sobacos. Y a los sobacitos que entren al barco hoy. La cubreta ya viene. Vamos por la misma boquita. No podemos desperdiciar carnada. A las dos marlenes se le fueron dos pescados. Esto no lo podemos desperdiciar, amigo. Qué raro. Ayer te vi pasar. Y al quererte llamar la verdad. Es para que te asombre. Yo lo estoy gozando. No sé. Es rubia cubreta. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a pescar la raro y rubia. Muérense que son cinco personas. Y después podemos coger cinco cubretas. De esta manera podemos coger 50 pescados. Que no hace falta 50 pescados. A pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre. Buena, Marlene. Buena. Pero esa vamos a soltarla. Esta sí, la vamos a soltar. Esta es muy chiquita. Hay que soltarla. Muy chiquitita. Será la de rubia. Más fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez. Qué raro. Ayer te vi pasar. Y al quererte llamar la verdad. Es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre. ¡Cubereta! ¡Esto no me importa! ¡Estaba bueno eso! ¡Estaba linda! ¡Mira! ¡Tremenda cubereta! ¡Tremenda cubereta! ¡Tremenda cubereta! ¡Esa tiene unas 4 libras! ¡Fácilmente! ¡Está buena! ¡Esta es la que queremos! ¡Esta sí se queda! ¡Esta queremos! Vamos a ponerle un plug de balijug, un pedazo. A la cubereta, ya van a ver qué rápido pica. Excelente carnada. Cada vez que ustedes tengan balijug, balado, guardenlo. No solo para el dorado, para la cubereta en este tiempo del año. Julio, agosto. Están desobando. Bueno amigos, aquí estamos con las marlenes. Y ya tenemos dos cuberetas en el barco. Luna llena. Yo ni sabía que había una luna llena. Yo que siempre estoy al tanto de eso. Me gusta pescar dos o tres días antes y dos o tres días después. Pero... Vamos a dejar saber, después del programa, si pescamos o no pescamos. Y si no pescamos, le echamos la culpa a la luna. O a las dos marlenes, una de las dos. No, Más no escucha eso. No, a mí no me echan la culpa. A mí tampoco. La primera de la noche. vamos a ver tienen sus 15 pulgadas más grandes pero creo que se queda más linda como dice freddy cubretica cubretón que buenos son estos garreticos combinados con los plomitos son buenísimos y este es el resultado y mañana arroz con frijoles negros de las marlenes bass pro shops it's more than a store it's great service from folks who know what they're talking about it's a low price guarantee and free events that are fun for the whole family it's great brands from coleman and north face to redhead in the sand bass pro shops for a great service great prices and the great outdoors almond job there's never been a better time to come to bass pro shops than right now boating is a great way to relax but staying safe means being aware don't get distracted always pay attention to your surroundings be aware of other boaters stay focused stay alert the marine environment is constantly changing stay safe and be aware and amber borders algo nuevo y emocionante está sucediendo nuestros locales todos llenos de inventario de todo tipo de marcas tamaños y colores y si usted necesita financiamiento tenemos un programa para todo el mundo incluyendo de que con solamente mil dólares garantizado usted va a salir manejando lo que más emocionado nos tiene es que usted tiene el compromiso de todo nuestro equipo de que su experiencia va a ser la mejor por eso hasta la competencia lo dice a pesar de lo mucho que te amé me puedes tú creer se me olvidó tu nombre se me olvidó tu nombre en vano desfilaron por mi mente se me olvidó marlen me va a odiar ya yo estoy cogiendo más pescado que ella para portavara si la pica y se bala la pesca se acaba y eso no falla porque ya yo he perdido unas cuantas pescas así y ni hablar de marlen marlen tiene récord esta es mía ahí contigo se fue toda ilusión y estamos listos la angustia lleno mi corazón esta bueno creo que si buena hecha que belleza que belleza y ahí viene marlen con la otra ahora si se está pegando la cosa buena mira amigo ahí viene marlen con la otra ahí marlencita dale dale marlen vamos ese es más grande yo creo que son jimagua echa sal echa sal en este rincón no 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 un galleguito amigo amigo no hay comparación así pesco yo y después ella se tiró la foto y la cogiste perfecto leo en la misma bambita en la misma bambita con los jig heads buenísimo esos jig heads no fire estos jig heads son lo mejor que hay caballero como pueden ver puse siempre las herramientas donde la pueden comprar claro que si bass pro shops amigos estamos cogiendo cubierta aquí en la luna llena de julio marlen quien va a hacer los frijoles mañana marlen o marlen marlen tu vas a arroz blanco yo hago el arroz blanco y creo que yo frío pescado pero a leo lo vamos a poner a escamar con un 2x4 creo que si bajito qué belleza de lo más rico que está uh-huh regresamos de puestos comerciales porque dice leo que le toca a él aquí va a haber bronca al final de la noche nuestras noches junto al mar es una de las más antiguas formas de hide y seek conocido a man y nadie sabe cómo jugar el juego de la gente que los guías y los captores de la Florida Keys y Key West ready or not here we come con un cuchillo en la mano para picarme la pita esto puedes pescar 10 días consecutivos y no te cansa la mano caballero qué casetico más lindo este mira para ti les voy a enseñar ahora cómo se coge una cubera buena empresa ahí está ahí está ahí está ya está ahí ahí está comiendo ahí ahí está ahí está ahí está ya se la llevo y esto qué es chico que problema tengo yo contigo espérate nosotros estamos pegados por video tú me entiendes no creo hacen la pesca a ver pero mira para esto la envidia es mucha es que la envidia es mucha no 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 si ella lo que me hizo aquí fue oye eso fue sabotaje esto fue un alto terrorista eso fue sabotaje yo vi que te di una mirada espérate ella cuando ella ve que yo cojo pescado grande ella enseguida me o saca el cuchillo mira que yo soy la que te estoy resolviendo en estos momentos no 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 corte no corte que lo tengo aquí espérate no pierdes tiempo en la pesca no se pierde tiempo si cojo algo bueno sabes con calma dice que es mejor esperar con calma y coger algo bueno que no voy a estar 20 que no sirvan caballo grande donde ande a ver mucho más que yo creo que estas en el marrancón un poquito de freno un poquito de freno vamos a ver decente decente este esta decente con mitad de spin fish muerto y ahí viene Marlene con otra bueno amigo esta la cogimos en el fondo porque la cubreta no ha subido en si normalmente usted ve cuando cuando baja el sol completo y muchas veces antes que el sol baje la cubreta sube la rabirrubia se echa para atrás eso no lo vimos hoy y le vamos a echar la culpa a la luna lo que hay que hacer es ajustarse ir al fondo a buscar la cubreta y ahí esta el producto de fondo un plomito mas grande la mochila el pin fish cortado por la mitad muerto y creo que la encontramos así que nos falta 10 minutos mas que no va a ser fácil y regresamos los puestos comerciales con mas pesca este chiquitico se convierte en uno grande y va para el sartén buena cubreta y se va ay 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 mira le corte la cabecita y funciono que malita el palmencito que belleza que belleza no 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 y son las 1 y cuarto de la mañana así que mira hasta los pejuelos ya yo no veo y hemos cogido bastantes cubretas vamos a descansar y mañana salimos otra vez ¿qué tu crees Marlene? mañana estamos ready, ¿estas ready Marlene? pero mentira que esta tan fácil hacer la cosa oye, este es un mentiroso yo creo que están contenta, ¿no? ¿sabes por qué? porque está delante de todo el mundo y le da pena Si no, ya se tiran el piscis para estar ahorita ya Amigos, ya regresamos pronto por la mañana Bass Pro Shops, it's more than a store It's great service from folks who know what they're talking about It's a low price guarantee And free events that are fun for the whole family It's great brands from Coleman and North Face To Redhead and the Sand Bass Pro Shops, for a great service, great prices And a great outdoors all my job There's never been a better time to come to Bass Pro Shops than right now Triple J Roofing les ofrece trabajos de techos a su residencia Tanto como techos comerciales, siendo construcción nueva O reemplazando su techo Triple J Roofing también les ofrece reparaciones Goteras, siendo pequeñas o grandes Triple J es su solución Vayan a pescar y den que Triple J se ocupe de su techo Nuevo o reparaciones Triple J Roofing La pesca de las rabi rubias Katniss Mし pendiente Mし pendiente Qué La pesca de la rabi rubia Capitain ¿Ha cambiado las regulaciones o no ha cambiado nada todavía? La rabi rubia no ha cambiado nada Son 10 por persona, que muchos de los pescadores en sí saben, pero si cogen una cubureta, un Mangrove Snapper, ya son 5 y 5. Para el Snapper son 10 de lo que es la familia Snapper. Entonces, si estás pescando en rabirrugas y tienes tus 10 rabirrugas por persona, está bien. Ahora sí, si te coges unos cuantos de Mangrove Snapper, eso cuenta de tus 10. Entonces, tú puedes tener 5 Mangrove Snapper y 5 rabirrugas. No puedes tener más de lo que es familia 10. Lo que le dicen aggregate, aggregate significa todos los Snappers combinados juntos. Y cada rato hablamos de eso en diferentes segmentos, porque las personas algunas veces todavía en sí me preguntan y están confundidos. Por eso es que es bueno aclararlo. Pero la rabirrugia, amigos, que pesquen las rabirrugas son 10 por persona, sin a más que están pescando las rabirrugas. Están pescando las cuburetas 5 por persona. Empezamos temprano, sí tempranito con las fiebrugas, y nos fuimos a pescar las aguas al suroeste de las Marquesas. Un lugar muy añorado por los pescadores. Empezamos con Marlene Terrayando, unas buenas sardinas, que como notan están en aguas llanas. Llenamos el vivero del Meico 234, con estos caramelitos. Hay música en tu voz. Como hay sardina. Me gusta tirar charralla. Hay música en tus manos, son tus labios de miel, dos corales hermanos. Perciopelo, son tus ojos, soñadores. Luz de luna, tu sonrisa, sin igual. Te amo hasta en el dolor. Y siento por tu encanto. Otro boniatillo. Y este es el segundo, nos vamos a quedar con él para carnada. Y sí, no hace falta carnada porque lo que hemos querido hoy es materia prima aquí en las Marquesas. Pero, esto siempre es bueno para pescar tiburones y otra variedad de peces. Buena Marlene. Bueno, yo voy a preparar condiciones porque se han ido unas cuantas. Yo no soy de estos pescadores de Miami, me están preocupando. Amigos, siempre amarran el nudo bien. Pero eso no ha sido el problema. Ahí viene Marlene con una buena. Ahí. Igual no, si quieres dar porque es un buen pescado. ¿Está bueno Marlene? Eh, parece que sí. Dale, atrévate a correr. No me digas que es otro boniato. Buen trabajo. Esa hija. Yo quiero de ti. La llama en que se queme la razón. ¡Qué emoción! ¡Qué bueno! Tremendo parco Marlene, tú sabes, con 20 libritas. Parquito es fácil, 13 libras, 12. Está bien lindo. Este es mío. Te lo llevo todo. De una gran ilusión. Cada rato hay que soltarlo. Qué rico se siente. Parece que es un boniato. Sí Marlene, pero puede ser que es una rabirrubia grande. Vamos a ver. Si está corriendo par arriba, es boniato. Para abajo hay rabirrubia. Mayormente la bonita corre para afuera. La rabirrubia para el fondo, igual que el parco. Ven para acá. Muchas personas se acostumbran, si el pescado corre enseguida, van a apretar el freno. Y eso es lo peor que pueden hacer. Es muy importante cuando uno está afajado con el pescado, estar atento de las otras varas y quitarse la del medio de la persona. Estamos preparando para coger un mero colorado, una chelna negra, guajice, que hay mucho por aquí, pero se la saco del medio para que no se enrede y perdamos los dos. Qué rico se siente este carrete. Esta batalla donde la pena está bien buena, bien, bien buena para trabajar. Me gusta. Muy liviana y el carretico como una seda. No me diga que esto es otro boniato. Crema de cacao Marlene. Alfoncito, unos días te voy a traer lo de esto, pero si vienes a Los Cayos, te lo llevas esta noche. Ven para Los Cayos. Tormento de no tener tu amor, angustia de no besarte mal. Será otro preparado con la mamadera de Marlene. Anoche se dio justo cogiendo cubareta, ahora rabirubio y parvo. Y mira la cara que pone. Con presión. Esa cara de orgullo o de felicidad. De las dos. De las dos costas. Y mira que chernita más linda. Cuidado del plomo. Marlene, por eso que ven las Marquesas, es un lugar tan formidable para pescar. Miren amigos, un pargo, una chernita roja, unos mero colorado. Está lindísimo. Para la hielera. Para la hielera. Hablando de seda, yo me la escapé y José todavía está durmiendo como una seda. De verdad, deja que se entere que estamos aquí pescando las dos Marlenes. No tiene la menor idea. Concluimos medio día de pesca. Bueno, solo hora y media. Y ahora es tiempo de regresar a darme un capuzón en la playa. Y después les toca a las Marlenes y su parte del trato. La cocina. Y esto está exquisito. Gracias a las Marlenes estamos comiendo. No se querían ir anoche, pero mira, ahora estamos comiendo pescado. Y nosotros criticando a las pobres Marlenes. ¿Crees que José todavía está durmiendo? Sí, está durmiendo todavía. Yo le di una pastilla a Benadryl, le dije que se lo tomara y en mi cuenta se dio. Todavía está rendido. Marlenes. En Amber Waters, algo nuevo y emocionante está sucediendo. Nuestros locales todos llenos de inventario de todo tipo de marcas, tamaños y colores. Y si usted necesita financiamiento, tenemos un programa para todo el mundo. Incluyendo de que con solamente mil dólares garantizados, usted va a salir manejando. Lo que más emocionado nos tiene es que usted tiene el compromiso de todo nuestro equipo. De que su experiencia va a ser la mejor. Por eso, hasta la competencia lo dice. ¡Adiós! 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 Gracias.